Hey cubelocompas como estamos aquí su amigo el pancho este aquí les traigo otro vídeo les quiero enseñar como yo pues este agarro mi oro no porque es importante el oro y los anillos cuando uno está empezando es lo más difícil y lo que toma más tiempo no para invertir ok a ver aquí tengo unos este ok más rato los agarro aquí tengo 10 anillos unos 10 100 diamantes ya voy a casi ya voy para los 2000 diamantes ok so lo que yo hago es este a mí me gusta combate el 1-1-1 casi no solo te tengo orden tengo nueve ganancias seguiditas también cuando uno hace a los juez los juez no así también junto junto a uno dinero y agarra anillos y otros bonos es que les dan otros bonos no pero a mí lo que me gusta es que es lo más rápido para mí son este jugar con otros jugadores no so aquí les voy a que hay que ir a ver cómo nos va acá solo primero que ir a 4 oh my god 4 mil 5 ni ok ok mira ok esas defensas ya están más y eso tiene 3 tira flechas y este cuate que avienta piedras no so que tengo aquí ok ok no soy ya empiezo fíjate con lo que ya empiezo porque eso es un trofeo que ya me dieron no so hay que empezar el que el que yo le tengo miedo es este cuate aquí ok ok lo hice a los dos ok vale pues son primero lo que viento es mi dragón segundo son los soldados para para que para que entre aquí este cuate mis soldados y el otro a ver túmbale túmbale mira se fueron para el otro lado mira que acá es oh my vale pues aquí ok sólo que quiero hacer esto es acabarme el castillo no pero mis soldados siempre van ok cuando se me separan se me separan el que tiene el miedo ya no más es hay dos tomás y este y este cuate que no sé este nos acaba también oh my god ok 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 ya estuvo no el castillo ya de nosotros el segundo saca este las defensas aquí pero ya mi este mi dragón se está cansando este cuate no nos falta aquí tanto dolor fíjate todo lo que está aquí no pero esto no es importante lo importante es las defensas primero segundo es acabarte los a y agarrar los recursos no pero fíjate cómo están esas padres están más difíciles por eso y él como las como las puso pues era su la ventaja de él no pero aquí ya derrotamos este cuate a ver cómo ya ya aquí ya estoy victoria fácil compás fácil a ver qué a ver qué nos toca a ver qué nos toca aquí a ver nada ok tengo otros trofeos que no nos ha agarrado todavía pero ok otro más otro más otro más otro más combate para que vean ok come on man oh my 5.000 oh my god pero es que pero no tienes de perder ese es el pedo no que dice hay que empezar hay que empezar ok hay que usar esto un tan ok era 1 2 3 4 5 oh my god este guay está bien está bien está bien oh my god ok ok hay que acá primero 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 fíjate que rápido no está de verdad ok apúrate compás apúrate ok hay que proteger los soldados proteger los soldados con eso oh my god y me lo mataron me lo mataron mi dragón oh no vi este acá oh my god no lo vi chispas y la fíjate es que este eso me 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 mata rápido oh my god no lo vi oh ok come on come on no lo vi este ok hay que hay que lo voy a voy a porque este es difícil para matar y este guay me va a matar ok hay que seguirle so aquí están los recursos todavía ah matando a estos acá en esta zona nos dan más puntos aquí no so hay que y voy a seguir bombardeando con mi lumbre acá ok come on come on más rápido come on compas más rápido pégale pégale a ver si nos podemos hacer más cerca pégale come on come on ok cuatro más ok pero aquí irá fíjate fíjate este tiraflechas nos está pegando acá este cuate nos está mandando acá no nos mandes no nos mandes oh my god chispas ya no más me queda un soldado pero fíjate el error que yo hice ahí que no no me fijé acá en este chispas a ver si con este si mata a ver matame para ver ok a ver pégale aquí o podemos ganar todavía podemos ganar todavía el último el último él es tu hijo de el dragón ándale eres mi favorito yo por eso le doy a este este le doy más tortillas y más frijoles para que esté fuerte come on man pégale 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 oh my god un minuto no más ay no no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer cuánto más queda aquí oh my god este guy me está sufriendo me está haciendo sufrir pégale pégale oh my god cuánto tiempo cuánto falta cuánto falta un minuto oh my god y tengo que ir al baño ahorita chispas eh y digo ay dios mío tomé muchísima agua y tengo que ir al baño y este guy irá cómo está pégale pégale órale órale ya mero ya mero ya mero ya mero pero así es las cosas fíjate eh nunca cuite uno eh nunca que cuites todavía se puede hacer aquí todavía se puede hacer aquí y ya conoce eh todavía se puede irá un poquito más un poquito más así me dicen las mujeres un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más págalas ok hay que tirar esto acá para ir aquí está irá 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 fíjate cómo vamos a subir ahorita el oro ya nos mataron acá y nos mataron en el compa ganamos ganamos ben victoria ves fácil irá cuánto subieron en esas dos eh campañas esas dos eh que cuánto fue casi ocho fácil ok compas ya les hice otro vídeo eh por favor este juego un poquito más largo comenten amigos comentenme eh síganme en mis otros vídeos en mi canal ayúdenme o después su compa pancho hasta luego bye bye no 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 no